Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si a Cristo te arrodillas Se la pide el de nadar No importa que legiones El enemigo te haga sufrir En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrán que oír No importa que legiones El enemigo te haga sufrir En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrán que oír Ahora danza Danza, danza Ahora danza Delante de Jehová Ahora danza Danza, danza Ahora danza Delante de Jehová Ahora danza Ahora danza Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo te arrodillas Tú se la pide el de nadar No importa que legiones El enemigo te haga sufrir En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Sagrado nombre Tendrán que oír No importa que oír No importa que legiones No importa que legiones El enemigo te haga sufrir En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrán que oír En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Danza, danza Ahora danza Paint the Jehová Ahora danza Dance, danza Fahrenheit, danza Ahora danza Land of Jehová Ahora canta Cant, canta, canta Ahora canta, 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 canta Ahora canta, canta, canta Mano y mano Miramos adelante, obra del sol Miramos adelante, obra del sol